...de interés cultural y educativo a la revista Síntesis de Historia que se edita en la ciudad de San Lorenzo, expediente en el 3589. Está en consideración, los señores concejales, este dictamen de la Comisión de Gobierno. Sí, queda la palabra. Tiene la palabra el concejal Rodríguez de la Red, presidente de la Comisión. Bueno, este es un dictamen emanado de la Comisión, fue trabajado dentro de la Comisión correspondiente, hemos tenido acceso a las publicaciones. Nadie estaba exento de su conocimiento, creo que todos los concejales, de alguna u otra manera, por suscripción o por conocimiento, estábamos sentando de la revista. Es una revista que se aboca al histórico, al histórico local, sin dejar de lado la misma historia, la historia social, sobre todo del Bordón y de la región. Lejos de esa historia mitrista, que al menos es mi opinión, pero la lectura es justamente amena porque nos lleva a preguntar y repreguntarnos cada vez que leemos el porqué y porqué pasó esto y porqué estamos parados donde estamos parados. La historia mitrista nos ha enseñado y creo que todos hemos estudiado con estos datos, que he hecho fechas, que sí, nos han hecho muy buenos memoriosos, pero también nos hemos podido desarrollar nuestro espíritu crítico y desarrollar los procesos, que en definitiva es la historia, estudiar los procesos. Claro, sin duda tiene mucho que ver los columnistas de esta revista, que son otra más que historiadores de estas ciudadanas, que hemos, en algunos casos, declarado ciudadanos de Cacauta, en el caso del profesor Pechentini, Sarpey, Zelaya, Pasta, Rabó, la profesora Gauna, que han tenido el lujo de tenerla como profesora, y con lo mismo digo que hoy mismo hemos declarado interés en su obra, que ya nos hemos estrellado al respecto. Sin duda, estos columnistas en la lana, en la revista, creo que la declaración de interés no hace más que poner valor a alguien. Pido la palabra. Tiene la palabra la consejera Líaz. Primero, agradecer que se haya considerado mi proyecto en la comisión respectiva, de forma mediante, que se haya declarado un acuerdo en declarado interés, porque, concordando con lo que dice la señora Rodríguez Rey, se trata en esta publicación de destacar historias que tienen que ver con la cotidiana, fundamentalmente, con historias que no se identifiquen, con historias de nuestra región, con personajes cotidianos también, que pasan en la historia por algún motivo y que muchas veces son ignorados o olvidados. Y también reconocer el esfuerzo que significa, a nivel empresarial, poder montar una revista de esta calidad, que incluso, como lo mencionábamos en la comisión respectiva, ha logrado, en su momento, un premio que compartió, nada menos que con la revista EÑE, del prestigioso Dario Clarín. Y también, bueno, destacar el apoyo que el Estado local ha tenido en muchas oportunidades de hacer esta publicación desde la municipalidad, apoyándolo decididamente para que pudiera editarse y circular, con su carácter educativo, fundamentalmente, en escuelas y demás. Así que, es destacable el nivel que se ha logrado con escritores y historiadores de nuestra región, del Centro de Estudios Históricos del Carcarañal, que es realmente un órgano muy prestigioso, y que, bueno, hayan optado por publicar en páginas de un medio local, siempre es importante destacar. Y, por lo demás, también destacar otro aspecto, ¿no?, de la función como concejal de dar a conocer y dar importancia a toda expresión cultural, toda expresión que tenga que ver con el conocimiento y todo lo que tenga que ver con el esfuerzo. Por eso, obviamente, que apoyo esta declaración y vuelvo a agradecer los tratamientos que se le brindó por parte de mis padres. ¿Quiere la palabra? ¿Quiere la palabra, concejal Rosio? Quiero expresar que estoy en total acuerdo con los concejales propinantes y creo que hay dos o tres aspectos que hay que destacar fundamentalmente, que es una historia diferente, como explicó bien el profesor de historia de abogada, ¿no?, o casi profesor de historia de abogada, y que es una historia diferente a la que están escritos en los libros que hemos estudiado nosotros. Y que, fundamentalmente, creo que la labor de esta, o la proyección de esta revista, no solamente en lo comercial, sino también la beneficencia de entregar estos escritos a unas escuelas y que a los chicos les lleva una historia diferente. Y, fundamentalmente, como dijeron, bueno, los autores de la historia, ¿no?, que son personas destacadas de la ciudad de San Lorenzo en sus condiciones de historia de abogada, y que, como ya se dijo, se han declarado personas destacadas, o a sus libros se han declarado de interés municipal. Y, bueno, como toda obra y todo esfuerzo de San Lorenzinos, es facultar este consejo y también una responsabilidad acompañada para que se siga discutiendo y que es lo que hacemos con todos los escritores, como se dijo hace poco tiempo, el 6 de mayo, se ha dado mucha ayuda desde el gobierno municipal a todo evento que sea expandir la cultura, la historia, y todo lo relacionado con el nacimiento de esta ciudad. Eso quería agregar. ¿Alguna consideración? Cedo la presidencia, quería hacer un... Bueno, por supuesto que acompaño este proyecto y creo que, como hemos hecho en otras oportunidades, sería bueno que para la próxima sesión, en el espacio destinado a los homenajes, podamos recibir aquí el consejo a los titulares de la publicación y también a los comunistas que han participado y que en Galana es la misma y también le toca la trascendencia para poder juntos hacerle de este cuerpo un reconocimiento que me parece más que el historio. Así que lo dejo planteado como para hacerlo para la próxima sesión antes del tratamiento de la orden del tipo. Retomo la presidencia. Bueno, si no hay ninguna otra conciliación adicional, paso a tomar la votación entonces de este proyecto de declaración, lo que esté por la afirmativa, si va a ser persona levantando la mano, ocho votos afirmativos, queda aprobada entonces esta declaración de interés cultural y educativa a la verita síntesis de la historia que se dicta en las ciudades Andoripus.